¿Qué es el Evangelio que la Iglesia nos propone para meditar en este día? Queridos hermanos, estamos celebrando este domingo de la decimocuarta semana del tiempo durante el año. Vamos a leer el texto del Evangelio que la Iglesia nos propone para meditar en este día, según San Mateo. Jesús dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí porque soy paciente y humilde de corazón. Y así encontrarán alivio porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el Evangelio de este domingo nos invita a comprender y a ahondar el misterio de la paternidad divina y de la filiación divina. Así comienza el texto, Jesús alabando al Padre que ha ocultado estas cosas a los sabios y prudentes del mundo y las ha revelado a los pequeños. Sí Padre, le dice, recordando ese sí originario que dio origen a la encarnación, el sí de María, el hágase de María. Jesús nuevamente dice, sí Padre, ya preparando lo que será su sí, su fía definitivo en la muerte de la cruz, cuando Jesús se entrega para consumar nuestra redención muriendo por nosotros, derramando su sangre por cada uno de nosotros. El texto del Evangelio nos invita a ahondar en la grandeza de Dios, esa grandeza de Dios que solamente se hace asequible a aquellos que son pequeños, a aquellos que son humildes, a aquellos que se sienten necesitados de Dios. Dios resiste a los subverbios, pero da su gracia a los pequeños y a los humildes. Este Evangelio es un cántico de alabanza, la infinita misericordia de Dios Padre. Podríamos condensar aquí ese amor particular que queda demostrado en Jesús cuando habla hacia su Padre, te alabo Padre, sí Padre, porque así lo has querido. Jesús que se dirige con esa ternura filial, enseñándonos a nosotros también a comprender ese amor infinito y misericordioso de Dios Padre por cada uno de nosotros. Jesús nos invita a ir a Él porque su yugo es suave y su carga liviana. El yugo era el término que se utilizaba para referirse a los mandamientos que Dios había dado a Moisés en el desierto, esos mandamientos que después fueron sumando una infinidad cuantiosa de prescripciones y normativas que hacían verdaderamente el cumplimiento de la ley algo muy pesado, un yugo casi insoportable. Jesús nos invita a ir a Él. Él transforma ese yugo frío de la ley en el amor y la ternura de aquellos que quieren amarlo, aquellos que quieren entregarse y en ese entregarse comprenden que ese cumplimiento es mucho más llevadero. Así es su carga y así es y tiene que ser para nosotros el cumplimiento de los mandamientos. San Agustín tiene una frase bellísima hablando sobre el texto y dice que muchas personas prefieren el yugo de las cosas del mundo, un yugo de los problemas, de las dificultades, un yugo que se hace insoportable porque las cosas del mundo son insoportables sin la ayuda de la gracia. El yugo que Jesús nos da son como las alas de un pájaro. Si uno por quitarle peso a un pájaro quiere quitarle las alas para que esté más liviano, en el fondo le está coartando la posibilidad de que pueda ser libre y pueda volar. Mientras uno más quiera cortarle esas alas, menos posibilidad tendrá el pájaro, el ave, de poder volar y ascender al cielo y más atada quedará a las cosas de la tierra, a las cosas terrenales. Es así, es el yugo de Jesús. Mientras más nosotros lo abracemos serán esas alas que nos ayudarán libremente a volar hacia Dios. Y mientras más queramos desprendernos de Él, menos alas tendremos para poder volar y ser realmente libres. El Evangelio sintetiza nuestro amor a Dios, el amor a sus mandamientos, el amor de filiación hacia dos padres que revela todos estos misterios solamente a los humildes y a los pequeños. Hoy 5 de julio también se celebra a San Antonio María Zacarías, aunque es domingo y no se lo celebra, si se lo recuerda brevemente, para que tengamos una semblanza de su vida. Su vida nació en el 1500, muere muy joven, en el 1536. Su madre queda viuda muy pronto, decide rechazar las segundas nupcias para dedicarse de lleno a la educación de su hijo, a quien instruyó en el amor a la castidad y en el amor a la Eucaristía. San Antonio vivió sacerdote, se hizo sacerdote, vivió 11 años suministerios, 11 años muy fecundos, en los que formó una sociedad de clérigos en honor a San Pablo, más conocidos como los Barnabitas, donde de una manera particular defendió y cuidó el amor hacia la Eucaristía, el amor a las horas santas, dígamosle de manera especial en este día a este santo, aunque no lo celebremos, que nos ayude a amar la Eucaristía, que nos ayude a amar la pureza como Él la amó a lo largo de su vida y vivir con nuestro corazón indiviso entregado solamente al Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.